¡Escucha el llamado de la selva! ¡Teléfono! ¡Teléfono, teléfono! ¡Nos están llamando! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quieres saber todo de nosotros? Soy el profesor Rosa. Te invito a ganar con la llamada sorpresa de los yogur y postres en la lechera Nestlé. Toma tu tapa, llámame y sigue mis instrucciones. Podrás ganar cientos de sorprendentes premios para ti. ¡Peluches! ¡Visores 3D! ¡Relojes! ¡Buzzlas! Y maravillosos viajes para tres personas al corazón de África. ¡Estapa, llama y gana! Con los yogur y postres en la lechera Nestlé.